Mi nombre es Germán Burgos, profesor de carrera de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a desarrollar el tema de la dimensión nacional del Estado. Como es de todos conocido, cuando hablamos del Estado, indefectiblemente hacemos referencia a la nación. Por tanto, es fundamental entender los distintos significados de la expresión nación. Parte de esas temáticas son las que abordaremos en la sesión del día de hoy. Gracias.